Mi cariño, mi amante también, mi amor eterno ¡No! Estuve toda la mañana en el hospital Espera, espera, espera Espera un momento, desde que tu regresaste de Venezuela Yo no te había visto a ti, ¿qué te pasó con ella? Ay nena, yo no sé si fueron los camarones que me comí ¿Te acuerdas cuando fuimos a restaurar aquel? No me hables de eso, que nos invitó el cacho Esos camarones que sabían amonia, que eran negros Ay nena, pero no me hizo efecto hasta ahora No me hizo efecto hasta ahora ¡No será con ella nena! Yo no sé nena, de verdad, yo estuve desde esta mañana en el hospital Y me mandaron a hacer análisis, cosas, mira, pruebas de sangre, orina Esas cosas que voy para allá ahora Ay, pero tiene una revista, nena, antes que vaya por el hospital, déjame ver qué tiene ahí Ay nena, tú sabes que me iba a llevar las revistas allá para leer Pero yo subo como quiera, no te preocupes Mira, nena, si tú vas para el hospital no tienes que llevarte revistas, ¿sabes? Te tienes que llevar la guía telefónica Porque eso es espera, espera y espera Seguiré esperando eso, ay Dios mío, yo ¡Carlito, tranquilo! Mira, que Carlito, yo no tenía quien me lo cuidara Carlito, por favor, ¿ok? No quiero que estés cruzando la calle, se queda tranquilo Y con silencio, que me despiertas Jacinto, que está dormido, ¿ok? Ay nena, qué dolor Nena, y que tengo un problema ¿Qué fue? Que la tengo pelada a la cena Ah No tengo nada, que si éste se despierta, ya tú sabes Sí, bórrate, venga, bórrate Ay nena, mira, mira, mira esto, mira Ay, qué chévere Mira, mira esto aquí, mira Ese es Julio Iglesias, dice No me he casado en secreto, pero mira que Tan buen cantante, tan demacrado que es, ¿no? Y eso que hace poquito se hizo la cirugía, nena, bórrate Mira para allá si parece una pasa arrugada, nena Déjame Yo me acuerdo la canción de la más que me gusta de él, es la canción esta que dice Eche amigo, no mase, chele yele Bórrate minga, ese es Felipe, la voz Rodríguez Claro, y quiero que canta este Ay no, este canta Heeey Esa cosa sí que te... Te embluzco Mira, con razón... Pero se ve bien mal, se ve, se ve mal Mira, 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 mira Mira, mira aquí, mira Con razón, mira Con razón se ve tan demacrado Hago el amor todos los días Ay nene, te vas a... Dios mío, con razón es un desgaste físico lo que va a coger Minga ¿Qué es Jacinto? Dame un paro, mi amor Jacinto, no hay, ok No hay ¿Pero cómo que no hay? Dame un paro Jacinto, no hay, la tengo pelada, la cena está pelada, completamente no tengo nada para darte, ok, no hay Búscalo donde sea, pero yo quiero un paro Tú vayas pues si no se entiende de que aquí no hay, no hay Quiero un paro, minga, por favor, no me lo niegues, minguita Ok Mira una cosa Jacinto Tú quieres un paro Sí Pero no tengo paro, lo que tengo es champán Échalo pa' aca, olvídate ¿Quieres champán? ¿Seguro? Voy para allá, con el permiso, Petraca. Ay, minga, bórrate, pero minga, ¿qué te vas a hacer? Muchacha, pero tú estás loca, minga. Bórrate, ay, no, 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 no. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, minga, bórrate, minga, ¿tú sabes el trabajo que a mí me dio llenar eso? ¡Minga! Estaba rico, dame otro. Prende la lambique, nena, que aquel quiere otro.